El show de Anthony Santos O sea, a casa llena en todas partes Pero dicen que estaba como que en medio jaragua Nada más ¿Qué te dijeron a ti? Me dijeron que solamente estaba lleno para que tú veas Lo que más lleno estaba supuestamente Era la parte del VIP, las mesas más caras Las mesas que estaban atrás Que eran aproximadamente unos 30 o 40 mil pesos Estaban vacías Las mesas de adelante Que habían 4 mesas en el escenario según me dicen Y costaban creo que eran 300 mil pesos cada una Y estaban llenísimas Y las de abajo, hay que ganar algo Había una sola mesa que costaba 300 mil pesos Una sola, el resto costaban menos Y esa mesa era preferencial Ok, pero esa era la parte nada más de adelante Eran dos mesas arriba Una de lado y lado Ah, esas eran las dos de 3 El organizador de eso me dijo que nada más había No, lo que pasa es que a Nelly quien se lo contó Fue una persona que estaba allá Ahora, yo te voy a decir algo Mira, Antonio, el jaragua acaba en 1.250 personas aproximadamente Es un teatro bastante cómodo Donde se presentan artistas internacionales y también nacionales Es un poco difícil llenar el jaragua No por la capacidad que tenga Sino quizás por las instalaciones como tal Antonio y Santos al tocar bachata grajo O sea, esa bachata que se baila así de colmadón Obviamente no es el perfil que ofrece el jaragua Que es un concierto más para solistas Un concierto donde no es bailable porque no hay pista Y eso es lo que ofrece Antonio y Santos Erróneamente también colocan a los rosarios Que es el desemilio total en tarima Porque los rosarios no es música para escuchar Es netamente bailable Yo creo que eso también afectó Y segundo, mi punto de vista Yo lo que analizo es con Antonio y Santos algo Antonio llena todos los sitios donde va Y sobre todo las mesas preferenciales y todo esto Porque hay un reguero de capos que les gusta eso Entonces el perfil de Antonio y Santos Es ese el que atrae No es una masa como tal Se puede decir que era un show más por marditismo Decir que por lo menos en el año es un show en el jaragua No, nunca se había presentado en el jaragua O sea, tengo tanto la razón con lo que estoy diciendo Que nunca se ha presentado allí Porque no hay pista No era por marditismo Además, este año el que no haya hecho concierto en el jaragua Y en el jaragua no está en nada Bueno, es como algo de cachepa al artista Perdón, Antonio y Santos, aparte del que no hacen el jaragua También se le cubran el jaragua Ok O sea, los escenarios finos, Anthony No van contigo, papá No importa, como él no vive de eso Igual le pagaron el reguero de cuarto Que siempre cobran No, pero espérate, en Jarros y se llenó Coñame En Jarros y se llenó Para nada Alguien que tú conoces también fue Ana Sí Ah, ok No